Yeah, yeah, carpe bien, en el micrófono, yeah, esta rola se llama bonus track, es el bonus track del disco En mi barrio observado, en histeria ni infundido, muchos no lo han soltado, a la alcance de los han mandado Sin importar su religión, su condición y posición, todo por ambición, del hombre la perdición Tienen anorexia mental, yo y mi dilexia letal, sin flexibilidad al mal, extorsiona la humanidad Conoces dinero, ando, siempre levanto el puño, manos inconformes levanto y muros mentales destruyo Prostitución y mafia, drogadicción y pobreza, delincuencia en casos en mi ciudad, vida o tristeza Se mueven por la calle, toneladas de poemas, revolución vigente, cambiando las metralletas Que empiece la guerra, darle donde les duele, golpear con guante blanco, nos atacan con la tele Nos atacan con IVA, con gasolina nociva, con gases hipernaderos, humanidad al matadero Nos venden estética, distraen con polémica, soy eléctrica, balística, micrófonos con mística Me ando con más cautela, es mantenerme a esta era, como ébola influencia, no pago la esperanza El sistema no se impone, medios no discomponen, la ley que nos corrompen y mis sueños no se rompen Mis ideales no cambio, ni mis ideales puse en duda, igual a todos tropecé contra el golpe de cultura Es en tu cara, ojos ciegos, oídos sordos, hay que hablar en la granja, niños llenos de morbo En las calles fracturas, como baches en aceras, con obras no saturan, la economía la acera Y en toda la esfera, fiebre y tosferina, miras por la ventana la falta de dopamina Es deprimente esto, pues nadie está exento, la cultura en el sexo, incursor en todo el seto Hay miedo, hay terror, hay pánico al día de hoy, a lo que tienen perder, por alguien de clase mejor La explotación común, siempre las dos caras, ayudarías al prójimo si nada te dejara Fácil es decir, es difícil realizarlo, común errores para luego lamentarlo Incluerente como napalm, basura bacteriológica, la enfermedad de estrés Y se cubran los ansiolíticos, el alcohol y Coca-Cola, junto al alcohol y cigarro Es Dios don dinero, al humano ha cegado, mi rap es puro, como darte contra el puro Todo lo que quiero es mejorar mi futuro, tener algo que ofrecer, hacer un patrimonio Hacer algo de dinero, como queremos todos, el mundo que asfixia, estruje, martiriza Con género es que te frustra, mi caída es que te frustra El estorto como un tabinado, un presidente discriminado, que nos campobinado Lo llamas fallido estado, lo cambié por la censura, pero saben de qué hablo Vamos por la calle, revolución, incitando, hay talentos perdidos y por falta de pasta Dinero en círculos sociales que sin mesura se gasta Escuelas con calidad, una que otra encontrarás, te busque otro político con gran generosidad Niños que llenan el pegamento, en mi barrio pobre, donde camino a diario, pero saldré a flote Yeah, saldré a flote, lo haré, yeah, carpe diem, dos y dieciséis Yeah, el DJ, ja, ruido por ese DJ Yeah, 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 suelta ese scratch Yeah, yeah, saludo para los camaradas Para los que bailen también, para los P-Boys, Monterrey City, dos mil dieciséis Yeah, yeah, mejor el espacio que nos dio el enjuve Para el Misa, Albanas, doble A, Juan Carlos Cantu y Barra, VCK, toda la gente de Arbote Elemental, WC Producciones, KPC, yeah, el reino que ahí viene también, chaparros, yeah, vida baja, yeah, ah, ah, gracias Yeah, ruido para mí, ruido para mí Si yo grito hip, todos ustedes gritan hop, hip, hop, hip, hop Si yo grito hip, todos ustedes gritan hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop ¡Gracias!